TACER DE CORTE Y CORRECCION Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Acabo de comer unos pescaditos de mejonomi. Acá tengo mi remera, a ver si se ve. Mmm, ¿quién está por ahí? Baking Bud, miren quién es. Ahí está, ¿se ve? Bueno, ojalá. Miren, esto me lo regaló Panda para el día del pande. Pandi, muchas gracias. Le quería contar una cosa a mi querida audiencia. Hoy estuvimos a la mañana mirando qué había de nuevo en el Facebook del taller de corte y corrección y encontramos algo que puso nuestro amigo Juan Luis Marín Gutiérrez Juan Luis no es miembro del taller de corte y corrección es un amigo nuestro, cada tanto sube cosas suyas acá tenemos un fragmento de su novela a ver, a ver, a ver ahí está, Isla Perpetua dice así todo su cuerpo se pone en tensión ojo, esto lo pueden conseguir muchachos en Amazon a ver si viene pronto, ahí lo tenemos, Isla Perpetua ahí está, acá tenemos el precio, lo que sale lo pueden comprar directamente por ahí y volvemos al taller de corte y corrección pasado este chivo de nuestro amigo Juan Luis Marín Gutiérrez excelente escritor, miren lo que dice acá todo su cuerpo se pone en tensión las venas emergen y los músculos inflaman un grito se ahoga en una explosión de vómito las cercadas se repiten con violentas convulsiones que arquean su espalda y cuello hasta límites inverosímiles con latigazos cada medio segundo se escucha un crujir de huesos, dos, tres las manos se retorcen sobre muñecas rotas la cabeza gira de izquierda a derecha sube y baja con violencia sacudiendo la camilla como un terremoto bueno, fíjense lo que le dije acá atenti, es se oye, querido Juan Luis este error es muy común incluso en los buenos escritores como vos a tener en cuenta bueno, se la tomó bien perfectamente es una persona sumamente sabia y sabe que uno le dice que en lugar de se escucha un crujir de huesos se oye un crujir de huesos es por el bien de su literatura simplemente después me quedé investigando un poquito y claro, él está de acuerdo conmigo dice, claro, no hay intención de oírlo efectivamente, ¿no? le digo exacto escuchar es oír con atención vamos a escuchar a Mahler vamos a escuchar a Wagner la solución al problema le digo, una tardecita buscar en el texto todas y cada una de las apariciones del verbo escuchar y verificar si realmente expresa lo que queríamos expresar y obrar en consecuencia en caso negativo y Juan Luis Marín Gutiérrez dice, correcto está totalmente de acuerdo yo le puse un me gusta ahora me quedé investigando un poco la cuestión ¿será tan así como uno piensa escuchar? sí, en realidad sí oír, digamos es la audición de un ruido absolutamente imprevisto por ejemplo esto que yo acabo de hacer distinto de señores miren muchachos escuchen estas palmadas bueno, eso es muy diferente y en esta tendencia también está el diccionario el DPD ¿sabes qué es el DPD? diccionario panhispánico de dudas lo pueden consultar perfectamente en línea no hay ningún ningún problema ¿qué dice de escuchar? poner atención o aplicar el oído para ir para oír algo o alguien y después pone ejemplos recuerdo que escuché su revelación con horror bueno, yo acá decía Chávez en Batallador hay un pequeño hiperbato recuerdo que escuché con horror su revelación eso debería ser lo que tendría que anotarse después escuchó a Carlos Rodó sin impaciencia directamente bueno, lo mismo acá escuchó sin impaciencia a Carlos Rodó parece que hubiera salido casualmente un programa sobre el hiperbatón pero dice acá volviendo a lo que estábamos dice acá por tanto la acción de escuchar es voluntaria e implica intencionalidad por parte del sujeto vamos a escuchar la conferencia de Antonio Caponeto por ejemplo como decir por tanto la acción de escuchar es voluntaria e implica intencionalidad por parte del sujeto a diferencia continúa el DPD de oír que significa sin más percibir por el oído un sonido o lo que alguien dice por ejemplo acá Vlady Kosciansic en Maravillas dice oí un trueno empezaba a llover oí comentar que Nicolás también era estéril puesto que oír tiene un significado más general que escuchar sigue diciendo el DPD casi siempre puede usarse en lugar de este algo que ocurría ya en español clásico y sigo ocurriendo hoy óyeme ahora por Dios te lo ruego vean cuando uno dice que Dios te oiga que Dios te oiga no decimos que Dios te escuche que Dios te oiga bueno ¿saben por qué? porque está bien dicho está bien dicho que Dios te oiga es de uso pero al mismo tiempo dice menos justificable es el empleo de escuchar en lugar de oír para referirse simplemente a la acción de percibir un sonido atrae el oído sin que exista intencionalidad previa por parte del sujeto hasta ahora es lo que yo le dije a Juan Luis pero fíjense como sigue el DPD dice menos justificable pero acá pero fíjense como sigue el diccionario pero es uso que también existe desde época clásica y sigue vigente hoy en autores de prestigio especialmente americanos por lo que no cabe su censura y acá pone un ejemplo nada menos que es Cervantes mira lo que dice Cervantes su terrible y espantoso estruendo cerca y lejos se escuchaba esto es lo trajo de Persilesi y Segimunda Cervantes y después acá Severo Sarduy en Pájaros dice chirrearon los fuelles patinaron el polvo las gomas se desfondaron los frenos y se escucharon alaridos en lugar de decir Cervantes se oía terrible y espantoso estruendo y en lugar de decir se oían alaridos Sarduy dice se escucharon alaridos es muy interesante traer a colación esto porque uno está muy por supuesto uno está recontra celoso y cuidadoso de tener la expresión más acabada posible ¿cuál es la moralidad de todo esto? que no es censurable ahora que no sea censurable no significa que no convenga más decir oír cuando deba decir uno oír un ruido que era totalmente imprevisto que escuchar dice que no es censurable es como decir mira Di Marco usted no es quien para agarrar y decirle por ejemplo por ejemplo un excelente escritor como es el señor don a ver estamos ahí Luis López Nieves en un cuento de él dice en un momento a ver si lo buscamos acá lo encontramos acá dice de pronto el aire y la tierra temblaron acá muchachos se escuchó un estrépito tan violento tan inesperado que la mayor parte de los espectadores de San Juan excepto los militares de un paso atrás y se taparon los oídos con las manos bueno eso de con las manos redunda un poco también no se cubrieron los oídos se taparon los oídos del pollo pero acá dice se escuchó un estrépito tan violento bueno yo sé que López Nieves con lo magistralmente maestro que es valga la redundancia mía digamos sabedor de esto yo creo que optaría o haberlo advertido porque él lo sabe hubiera digamos optado por se oyó un estrépito ojalá que esté viendo este programa espero que podamos hacer un lindo debate a ver si realmente va mejor escuchó o oír dice el DPD no es censurable pero yo pienso muchachos que si hay una palabra que es oír para decir las cosas con propiedad dígamosla con más propiedad nadie va a decirme que está mal dicho se escuchó un estrépito pero que está mejor dicho se oyó un estrépito eso creo que estamos todos de acuerdo si es así vamos a poner un buen pulgar arriba para Marcelo y Marco el taller de corte y corrección voy volando a traerlo que miren yo sé que a ustedes esto les gusta pero hay otra cosa que les gusta mucho pero mucho más y ya voy corriendo a buscarla esto es lo que les gusta a ustedes muchachos sigan poniéndolo siempre para el canal taller de corte y corrección hasta pronto chau y y Gracias por ver el video.